Todos tenemos derecho de manifestarnos y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo. Pero hay que decir lo que uno piensa, no está la canción de… yo siempre digo lo que pienso, lo que siento, es de René, vamos a escucharla y terminamos con eso, a ver si no nos cobra René. No creo, es muy solidario. Calle 13. Siempre digo lo que pienso, no quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico, para representar a mi país están los deportistas, lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Tengo del respeto que no se compra con plata, soy un tipo decente sin tener que usar corbata, rimando con franqueza, soy todo un académico, soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso, mis letras groseras son más educadas que tu silencio, se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres, el que me tire a mí, tiene que mencionar mi nombre, y cuando me mencionan, rimando estupideces, los pongo a caminar. Ya, ya, eso lo vamos a quitar, ya el mismo se arrepiente, no es censura, pero es una crítica. ¡Suscríbete!